Música Que tal que tal gente aquí su compa Remix con un nuevo video y pues ya saben aquí estamos como siempre Y pues hoy le traemos un nuevo modo de juego que acaba de salir Este para todos aquellos que no lo sabían aquí estamos con este nuevo modo de juego perdón Este ya existía para partidas privadas pero pues todavía no estaba para jugarlo en pública o para jugarlo en línea Y pues ahora ya lo sacaron Esto trata de que tienes que matar a 16 personas con 16 armas diferentes que te van a ir dando Depende de cuando vayas matando a uno Y pues cada vez se va dificultando más porque te dan armas más pedorras y feas Así que ya depende de tu agilidad, habilidad y todo lo que quieras tener para que la arme Te matan cabrón porque tienes las armas más culeras Y pues que bueno que den estos tipos de juegos porque te diviertes Aparte no haces tanto coraje Y aparte pruebas las armas que te dan Salieron tres tipos de juegos Uno que es un free for all con cuchillo, con puro cuchillito Pero no, puede ser cuchillo rojadizo O puede ser con el cuchillo El que está pegado a la pistola, no sé cómo se llame El otro es el de Una arma Una arma, depende de cuando vayas matando a alguien te van dando un arma diferente Está otro que te dan Este, seis armas Tres repeticiones O sea van a matar a 18 cabrones Y disculpen si se escucha esa madre del pollo que está pasando por ahí Y bueno este, que bueno que saquen estos juegos como estaba yo diciendo Esto se hace muy divertido La de los hackers es una mamada que anden cagando el palo los hackers Pero bueno, es cosa que no podemos evitar nosotros El juego es bueno nada más que lo están matando mucho Pero bueno, este, no hay de otra, hay que seguirlo jugando Está también el Gears, ya vamos a empezar a jugar Gears también Y pues ahorita les voy a traer nada más este juego Este modo de juego, luego les voy a traer el otro con el de cuchillito Que está buenísimo también, ya me aventé una partida donde gané Y pues bueno, este, darles las gracias igual por Por estar siempre apoyándome en este canal Este La verdad muchísimas gracias por el apoyo Pronto vamos a estar haciendo un dual con Alex Raigon O IC960 Como ustedes lo conocen Es muy buena persona Él me dijo que me va a apoyar Como a él lo apoyaron, él me va a apoyar ahora A él le toca apoyar Este, y es una gran persona la verdad Me da mucho gusto que haya muchas personas como él Y pues ahí vamos a traerle partidas con Con ese, con Ese carnal Y pues todo lo que ustedes me pidan Si quieren partidas Con snipers Si quieren diferentes tipos de partidas Me pueden decir ustedes, díganme Yo se las traigo Y pues ya poco a poco vamos a ir mejorando Este comentario que tenemos ahorita Este Si les aburre, díganme Díganme que es lo que me hace falta El intento sacar Este Las mejores partidas que puedo Porque no soy tampoco gran jugador Pero Me quiero volver bueno comentando Que les guste Que se entretengan Este Yo sé que todavía Suena un poco aburrido quizá Pero pues poco a poco vamos a ir mejorando Con el paso del tiempo Ustedes me van a ir apoyando Este Las cosas que no les gusten Me van diciendo Y eso es lo que vamos a ir puliendo poco a poco Para que esto vaya cambiando Este La que me da muchos consejos Y la verdad le doy muchas gracias De mi novia Ella siempre ve mis videos Y me dice ¿Sabes qué? Esto está mal Esto está bien Esto no lo digas Esto no lo hagas Y pues Ella es la que me está dando consejos ahora Y ahora yo quiero consejos también de ustedes De qué opinan Y pues bueno Este Esta partida Está ya casi a punto de terminar Ya llevo 14 muertes Me faltan 4 Nunca faltan los camperos Aunque sea un tipo de juego cagado Ahí mato a otro con la pistolita fea esa Saca la mano Ya vienen las últimas 2 muertes Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Comentar y favoritar Este Recomienden los videos a sus amigos A los que ustedes quieran Y bueno Nos vemos en la próxima Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!